hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal disfruto cocinar contigo en esta ocasión prepararemos una receta francesa y me refiero a la deliciosa sopa de cebolla veamos los ingredientes necesitaremos cebolla en este caso estoy usando la morada pero puedes emplear la blanca o la amarilla utiliza lo que tienes a mano mantequilla ajo rallado o picado harina vino blanco caldo de pollo que preparé previamente cantidad suficiente de sal y de pimienta negra veamos el procedimiento en una olla y con la llama de la estufa muy bajita vamos a agregar la mantequilla hasta que se funda moveremos muy bien y luego agregamos la cebolla y movemos constantemente el éxito de esta sopa consiste en no descuidar la cocción de la misma no se permite alejarse unos minutos porque la cebolla o se pegará o se quemará pueden pedir a alguien que les ayude a mover más o menos vamos a caramelizar entre 25 a 30 minutos que significa caramelizar pues que los azúcares de la cebolla se van a descomponer es importante mencionar que entre más clara es la cebolla más azúcares va a desprender en esta imagen observarán que la cebolla ya se torna más delgada más oscurita más no quemada llevamos en esta imagen alrededor de 20 minutos 25 en esta otra imagen estamos a 30 minutos de cocción y agregaremos el ajo luego vamos a añadir la harina y movemos vigorosamente para evitar que se formen grumos la harina le va a aportar a la sopa más espesor luego vamos a verter el vino blanco comenzarán a notar humo esto se debe a que el alcohol se está evaporando esperaremos a que el vino blanco se reduzca a la mitad una vez reducido vamos a añadir el caldo de pollo la receta tradicional requiere caldo de res yo utilicé la de pollo pues era lo que tenía a mano también si no quieren preparar el caldo de pollo de forma natural pueden utilizar polvo de consomé de pollo o de res que deben diluir en agua justamente antes de que comience a hervir vamos a salpimentar no abusando de las cantidades ya que el caldo de pollo contenía un poco de sal a mí me gusta utilizar la sal de grano esperaremos a que hierva entre 20 a 30 minutos ya en el momento en que casi está en punto de hervir probaremos el gusto rectificando de sal en caso que lo requiera una vez servida nuestra sopa observen que la misma se ha reducido y que la cebolla está flotando noten que el cuerpo del caldo es más espeso ahora vamos a probar el gusto les comento que quiero cheque y bien es el momento de emplatar me voy a ayudar de un cucharón sopero a mí me gusta agregarle a esta sopa un poco de queso que se funda puede ser gouda manchego mozarella utilicen el queso de su país que tenga esa característica también lo voy a acompañar de una rodaja de pan pueden utilizar frutones y bien que te ha parecido esta receta espero la prepares y me comentes no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para recibir más vídeos que tengas buen día